Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Este video lo he titulado, o lo he nombrado, no entres en pánico Quiero empezar diciendo que esto no es nada que se pueda tomar como una broma o chistoso No me estoy burlando de nadie, quiero aclararlo De hecho, todo el mercado cripto está en este momento en jaque, por decirlo de alguna manera Porque lo más importante que hemos encontrado, que yo personalmente he estado buscando en el mundo cripto Es confianza, poder confiar en un sistema, porque la confianza en el sistema tradicional de la banca no existe Entonces, desde mi punto de vista, lo que a mí me transmite el mercado cripto O la blockchain, con la cual nació todo, y nació el bitcoin, es confianza Porque era un algoritmo matemático inviolable, inmodificable, inalterable e incorruptible Bajo esa premisa de la confianza, que es lo que se ha perdido en el planeta Y los que sean amantes de Disney, y hayan visto la película Raya y el último dragón Ahí se explica magistralmente como el problema de este planeta es la confianza Y como hemos tenido que llegar a crear algoritmos matemáticos que nos brinden confianza Porque no confiamos en las personas, y eso es lo más delicado de esto Entonces, por eso he titulado este video No entres en pánico, lo peor que uno puede hacer en estos momentos es actuar Bajo el miedo, bajo la culpa, bajo presiones externas Sin informarse, sin tratar de primero entender qué está pasando Y solo dejándose llevar por opiniones personales que a veces no tienen fundamentos sólidos No tienen información de fondo, o no tienen pruebas reales y fehacientes Para sentar una posición frente al tema La invitación que yo les hago como comunidad es Lean, investiguen, crucen información, no mastiquen entero No crean lo primero que ven en un video en Youtube O en un tweet en Twitter, valga la redundancia Si no contrasten la información, vayan un poco más a fondo No sean tan parcializados Yo aquí no estoy hablando para defender a Terra y a todo el ecosistema Es uno de mis favoritos, sí, lo reconozco y lo he dicho en el canal Pero no estoy defendiéndolo porque no es mío, no lo creé Yo no hago parte del staff ni del team Simplemente creo que cuando hay un proyecto serio, sólido Que hay integridad y que hay gente buena tratando de hacer algo Pues hay que darle el beneficio de la duda Y ir un poco más allá, investigar un poco más allá Y no juzgarlos a priori como ha hecho la gran mayoría De irse en desbandada contra el proyecto y acusarlo de un scam, de un ponzi Entonces los puntos que quiero desarrollar en este video son seis El primero es Todo lo que podía salir mal, salió mal Todos los mercados colapsaron El segundo es Hubo una manipulación del mercado Hay teorías conspirativas que ya se están empezando a estructurar con pruebas reales Vamos a mirarlas El cuarto es El pánico colectivo es el peor enemigo En estas situaciones por eso hago un llamado a la calma Y a no entrar en pánico El quinto es ¿Qué lecciones aprendemos de esto? Y el último es ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Que podría servirles a ustedes como algo de referencia Para el manejo de sus situaciones personales Antes de empezar quiero decirles que tengo absoluto conocimiento de causa de lo que es Ver un detrimento en nuestra inversión o en nuestro portafolio De más de un 90% Ya lo he vivido Lo he sentido en carne propia Por lo tanto esto me lo tomo muy en serio Y quiero decirle a las personas que están en este momento pasándola mal Sufriendo por eso Que es simplemente dinero Lo más importante es cuidar la salud Cuidar la estabilidad emocional Recuerden que una emoción mal manejada puede terminar en un paro cardíaco Con un derrame cerebral Un accidente cerebrovascular Algo que no tiene remedio El dinero a la larga es dinero que puede recuperarse Si se actúa en concordancia con un plan Con una estrategia Por eso siempre les he hablado Cuando yo no tenía un plan y una estrategia Fui víctima de los mercados Fui víctima de los estafas Fui víctima del pánico colectivo Y de la estupidez colectiva Por eso les hablo tanto de esto Porque yo lo viví Yo estuve ahí Entonces no sientan como que estoy juzgando Y estoy siendo egocéntrico O arrogante Estoy hablando desde mi propia experiencia Y con total y absoluto conocimiento de causa En mis primeros años Perdí más de 30 mil dólares Por ser presa del pánico Por no informarme bien No documentarme bien Por actuar bajo influencia de información Sin validar Sin verificar Y por creer en personas Que se gritaban de buenas De íntegras y de serias Y al final resultaron siendo los peores escamas Entonces por eso les estoy abriendo Como esta historia de mi mundo De mi recorrido Mi trayectoria en el mundo cripto Para solidarizarme con los que la están pasando mal En este momento Simplemente quiero decirles No entren en pánico Y aquí es donde está lo más importante Por eso al final les hablo De cuáles son las lecciones aprendidas Y qué hacer Listo, entramos en materia Lo primero y lo más importante Es entender Que UST no es la única Stablecoin que hay Y no es la única Stablecoin algorítmica Que existe Aquí ustedes En cualquiera de los concentradores De información Como CoinMarketCap Pueden ver El listado de todas Las Stablecoin Y su capitalización de mercado Y empezar a ver Que lo que le está pasando A Terra Y su stablecoin TerraUSD Le puede pasar A cualquier proyecto Que tenga Stablecoins algorítmicas O Ascriptoassets De muy buena trayectoria Y de un muy buen ecosistema Esto se le puede pasar A cualquiera Por eso es importante Como analizar Y aterrizar muy bien La información Y quiero empezar diciendo esto ¿Por qué para mí Esto no es un scam Y un ponzi? Yo lo viví Estuve Y fue víctima De scams Y de ponzis Lo primero que hace Un scam Y un ponzi Es cerrar la página web Y clausurar Las redes sociales Ahí se reconoce Cuando se configura O cuando estamos Frente a un scam Y un ponzi Ustedes pueden entrar A las páginas De Terra Todo está funcionando Las redes sociales Están funcionando Todos están En este momento Encontrando El problema Y hallando soluciones Al problema Si No están Saliendo a correr Están dando la cara Están poniendo el pecho Están encontrando Primero Tratando de entender Que fue lo que realmente ocurrió Y como lo resuelven Eso hace que ya Se descarte de plano Que es un esquema ponzi O es un scam Recuerden que un scam Apenas tienen el dinero Salen y se pierden Cierran las páginas Cierran las redes sociales Y se desconectan del planeta Y se van a un paraíso fiscal O a un país Donde no haya extradición A ese tipo de cosas Y ya Y ahí terminó Ellos llegan a la cúspide De su acumulación de dinero Como lo ha hecho Estafadores famosos Como Madoff Como En fin Todas estas pirámides Scam Que hemos visto A lo largo de la historia Y El mismo ponzi Que fue un italiano Que emigró de Italia Y hizo el esquema piramidal Entonces El modus operandi De un scan Y de un ponzi No es esto Que estamos viendo acá Aquí estamos viendo Actores Mucho más grandes Poderosos Y estamos viendo Muchas teorías de conspiración Que repito No estoy Diciendo que Ninguno de lo que De la información Que voy a transmitir hoy Sea total Y absolutamente cierta Sigo investigando Les voy a contar Lo que he encontrado Pero Sin ser Demasiado Pretencioso Con solo mirar Este listado De Coin Market Cap De las Stable Coin Que ustedes pueden accederlo En cualquier momento Si Si miramos aquí a fondo Aquí ya vemos Información crucial De como esto Está pasando En todo el ecosistema Cripto No solo con Luna Entonces Como les decía al comienzo Todo lo que podía salir mal Salió mal Realmente Vemos como Realmente se ha contado Con muy mala suerte De parte Del proyecto Y entonces Vamos a entrar A ver La información Más global Del tema Lo primero Que hay que ver Es que en la misma Terra Station Vemos las iniciativas Que se le ha propuesto A la comunidad Para resolver Para resolver El problema ¿En qué se ha enfocado Como primer aspecto A resolver Toda la Terra Foundation Group O Ward Lo primero En lo que se han enfocado Es en establecer El PEG El PEG Es la paridad De uno a uno De la stablecoin Del ecosistema O sea El USD Con el dólar Eso es lo más importante Porque recuerden Que el Luna Se crea Basado en la usabilidad De su stablecoin USD Si no se logra Estabilizar La paridad De uno a uno Del algoritmo Que le da vida A esta stablecoin Pues nunca se va a poder Resolver el problema Y ya lo vamos a ver En detalle Entonces como les decía Yo acá Importante entender Que cuando se tienen Las stablecoins Todo el listado Esto no solo Le está pasando A Terra Y a su stablecoin USD Si no vemos Otras stablecoins Algorítmicas Que también Están teniendo Problemas Con el PEG Que es La paridad De uno a uno Con un dólar Recuerden que La confianza De las stablecoins Radica en que No tienen volatilidad Como cualquier otra Criptomoneda O como cualquier otro asset Siempre va a mantener La paridad De un dólar Por una stablecoin Y esa es una premisa Que debería cumplirse Siempre Y eso es lo más delicado De lo que está sucediendo Acá Porque una vez Que se estabilice El precio del Terra USD Automáticamente Va a estabilizarse Luna Recuerden que Uno depende Del otro Y viceversa O sea Quemándose uno Se produce El otro Y quemándose el otro Se produce el uno O sea Están directamente Encadenados Directamente asociados Hay una correlación Directa Entre el USD Y el precio De Luna Entonces Si no se logra Primero estabilizar Al USD Pues nunca se va A lograr Resolver el problema Y para resolver Un problema Primero hay que entender Qué sucedió Qué lo causó Recuerden que Todo lo en el universo Es causa y efecto Entonces aquí Lo importante Lo que les quiero transmitir Es información Que he venido Recabando En mis propias Investigaciones Y se las comparto Es simplemente Eso No estoy tomando Partido No estoy defendiendo A nadie Yo también estoy Siendo afectado Porque tengo Una inversión Importante En USD Y sobre todo En Anchor Protocol Entonces Ya les voy a Dar más Indicios De lo que estoy Haciendo Para Para resolver Esta situación Entonces Empecemos viendo Aquí A USD A pesar de todo Lo que ha pasado USD En este momento Sigue siendo La cuarta Moneda Stablecoin Más usada Con un Market Cap De 7483 915 750 Dólares Si A pesar de que Está en un precio Que es este El precio Está cambiando Constantemente Voy a darle Un refresh Aquí a la página Primero Antes de Para tener El precio En tiempo real De lo que está En este momento Miren En este momento Volvió a caer Por eso Es importante Hacerlo en vivo Para Tener precios Actualizados Aquí lo importante Es saber Que Terra Foundation Está dando La cara Y está Al frente Miren que Ya cayó Del cuarto Al quinto lugar Dai Ya es ahora El cuarto La cuarta Stablecoin Y es obvio Porque si tenía 7000 millones Terra Ahora tiene 5000 Y ahí es donde Empieza a ponerse Todo peor Porque la gente Está vendiendo A pérdida Sus USD Y es lo que Yo no pienso hacer Yo prefiero Tener un 100% De pérdida De USD A recuperar Un 30% De lo que tengo O sea Creo en este proyecto Y eso es lo que Voy a hacer Con todos Mis activos Y mis inversiones En USD Voy a esperar No tengo afán Voy a esperar Porque creo En este proyecto Sé que tienen La plena intención De resolver El problema De poner el pecho Y de Estabilizarlo Esa es mi Elección Y esa es mi decisión Pero entonces Miren acá Frax Es una Stablecoin Algoritmica También Y ha tenido Caídas También Bastante Fuertes Ayer Yo vi El precio En 83 Centavos Al igual Que otras En este momento Miren aquí Neutrino Neutrino También está Sufriendo Caídas Y esta es De la red Esta es la Stablecoin De la Blockchain De Waves Si Y Aquí vemos También Como Esta otra Stablecoin Está teniendo Problemas Para mantener Aquí Otra Miren 0.63% Entonces Todo está Conectado Así como En el mundo Normal Las economías Están conectadas En el mundo Cripto Igual Y si Un algoritmo Que Mantiene Una Stablecoin Se afecta Por movimientos Como este Que no Están Nada Fácil Predecibles Y que Nadie Se los Espera Pues Puede Impactar Inclusive Hasta El Tether Yo he visto El Tether En 0.99% Y no es Una moneda Algorítmica Es una moneda Centralizada Entonces Cuando uno Empieza a mirar Esto en Contexto Entiende Que es Un problema Que puede Afectar A todo El ecosistema Al mundo Cripto A todo El mundo Cripto Una vez Dicho Esto Miremos Directo En TradingView Esto es Lo que le ha Pasado Al Bitcoin En su Historia Yo a alguien Le respondía En un Comentario Que decía Que por Caer Un 90% Ya era Un scam Y eso Es un Comentario Muy Muy superficial Que no tiene Ningún sustento Si vemos El Bitcoin Tuvo Una caída Del 86% Entre 2018 2017 Y 2018 Si Aquí vemos Que en Diciembre 10 Del 2018 Llego a 3156 Después de haber Estado en Casi 20 mil Dólares El 11 Diciembre Del 2017 Muchos dirán Si pero Pasó un año Entre más Pasa el tiempo En el mundo Cripto Este tipo De fenómenos Acortan El tiempo Bitcoin Le ha tocado Allenar Un camino Solo Pero es un Camino Que ya Hay muchos Actores Importantes En el juego Y también Hay muchos Actores Que quieren Que este Juego No funcione Toda la Banca Mundial Está Totalmente Preocupada Y azorada Por lo que Está pasando En el mundo Cripto Y la Desbandada De capitales Que se están Saliendo De las acciones De los fondos Fiduciarios De los Bonos De reserva Del tesoro De los Comodities Y está entrando Al mundo Cripto A ellos No les conviene Eso Y entonces Vamos a empezar A ver Algunas de las Teorías Conspirativas Que están Barajándose Y que hay que Entrar a analizar Que es cierto Y que es Especulación Si Aquí vemos Esta es La gráfica De Luna Contra UST En la línea De tiempo Y aquí Yo quise Hacer Algunos Análisis Cuando Luna Subió Del 1º de Diciembre Del 2021 A Enero Del 2022 Antes De enero Subió De 51 dólares A 103 dólares Aquí lo podemos ver Es una subida Del 101% Como lo tengo aquí 102% Cuando hay una subida Nadie se pone bravo Todos felices Porque tenemos Más dinero En el bolsillo Pero recordemos Que este es un mercado De subidas Y bajadas Y aquí Lo importante Es saber Que ese activo Permanezca en la línea De tiempo Esto es una inversión A largo plazo Como yo lo he dicho Para mí Yo veo el mundo cripto A largo plazo Muy largo plazo De hecho Lo estoy viendo Como un plan de retiro Entonces Por eso No estoy especulando No estoy Haciéndolo A la fácil O la inmediata Estoy viendo esto Con la dimensión Que debe ser Que es mirarlo Desde todos los ángulos Todas las vistas Y tratar de hacerlo Más imparcial Y lo más justo Posible Analizando la información Y no quedándome Con lo primero Que veo En un tweet O en una cadena De whatsapp Y esto ha pasado Varias veces Miren Sube un 50% Baja un 45% Sube un 70% Baja un 20% Sube un 50% Baja un 40% Claro Aquí es un golpe Muchísimo más Pero entendamos Que es un golpe Manipulado Si lo tomamos Desde su máximo Histórico Que es de 119 dólares A este momento Que está En 10 centavos Es un 99.89% De caída Y ya hemos visto Otros proyectos Que no han logrado Levantarse Con una caída Como esta El tiempo dirá Si este proyecto Con la tecnología Que tiene Y el equipo técnico Es capaz De levantarse De esto Si es capaz De levantarse De esto Me les quito El sombrero Y van a ser Muy apreciados Por el mundo Cripto Y respetados Sobre todo Porque levantar Un proyecto De una caída Como esta No es nada fácil Solo quien ha Hecho empresa Quien ha creado Algo desde cero Y le ha tocado Verlo Formarlo Alimentarlo Corregirlo Mejorarlo Y mantenerlo En una línea De tiempo Le da valor Y significado A esto Y no Sale a juzgar A priori Y a descalificarlo A priori Sin tener Un fundamento Entonces Yo he hecho empresa He tenido Que pasar Por estas situaciones Y recuperarme De caídas Muy fuertes Y aquí es donde Se conoce A los grandes Y a los que Realmente Le están apostando A esto en serio Realmente No le están apostando Sino están invirtiendo En serio Si Esto no es una apuesta Esto es una inversión Y ellos han invertido Tiempo, dinero Esfuerzo Conocimiento Y energía Y en esto Y la demostración De que no están En un esquema Ponzi Es que no han salido A correr Están trabajando Muy fuerte En esto Como les decía Dentro de su Terra Station Pueden ver La propuesta 1164 En la cual Pues básicamente Lo que tratan De decir Es que Y se pide Una votación Por el sí Por el abstención Por el no Es en el abstención Es en el abstención En la descripción En la descripción Del video Que ya tiene Un 99% De aprobación Y es el quemado De USD Dentro De la El pool De la comunidad A través de los incentivos De liquidez De la cadena Para tratar Esto fue hace 4 horas Para tratar De recuperar El PEC Y Volver a la paridad Lo antes posible Aquí vemos Dentro de la Agora Terra Punto Money Todo el contexto De lo que está pasando También Las propuestas Para Aquí está La propuesta 1164 Y la 1168 Como se los dije Para tratar De Darle El giro Más importante A la estabilización Del USD Que es lo que va a estabilizar Todo el ecosistema Estaban explicando Yo les dejo La descripción En la descripción Del video Les dejo Los enlaces Para que ustedes Puedan leer La idea De este video No es ponernos A leer esto Simplemente Les resumo La estrategia Es tomar Todo el colateral Que se tiene Y encontrar El mejor mecanismo Para darle La Sustentabilidad A la paridad Del USD Con el dólar Esto es Lo más importante Ellos saben Que si recuperan La paridad Uno a uno El ecosistema Completo Se equilibra Y se va a balancear Y ya La recuperación Pues va a tomar Un tiempo Pero se va a dar Y eso es lo más importante En lo que están trabajando Y por estas Dos iniciativas Es lo que están Solicitando La votación De la comunidad Miren que no están Miren que no están tomando Decisiones Centralizadas Están incluyendo La comunidad En el voto Y eso ya dice Mucho De este proyecto Si Aquí vemos Dentro del Canal De Terra Están dando El paso a paso De cada uno De los Movimientos Que se están dando Esto fue hace Ocho horas Siete horas Y básicamente Pues nos están Describiendo Los acuerdos Que ya les mostré Aquí Que les dejo En la descripción Del video Ahora Hay teorías En las que se habla De que Realmente sucedió Cuando entremos Aquí en Defiyama Lo importante Es entender El poder Que tiene El ecosistema De Terra Dentro Del mundo Cripto Si Para entender Eso Lo primero Que los invito A hacer Es que Dentro de CoinMarketCap Podemos ver Un snapshot Que es como Una foto Tomada A como estaba En tal día Todo el mercado Y quiero mostrarles Aquí el 2 de enero De este año Como estaba Por ejemplo El mercado Y como Terra Y Luna Estaban dentro Del top 15 Aquí vemos Que Terra Estaba en el puesto 9 Y USD Estaba en el puesto 22 Esto es En enero De este año Pero miremos Como Por ejemplo El 6 de febrero Un mes después Perdón Un mes después Vemos a Terra En el noveno lugar Ya está en el top 10 Y vemos a Terra Y USD En el 17 Un mes después O sea En marzo Vemos Vemos como Escala Y USD Por su usabilidad Terra En el séptimo Subió dos puestos Pasando a Cardano Y vemos a Terra En el puesto 14 Subió tres puestos Y ya se consolidaba Como una de las Stablecoin Más usadas Si lo vemos En los primeros De abril Aquí nos damos Cuenta que Terra vuelve A caer Al noveno lugar Cardano Se le vuelve A poner por encima Pero por muy poco Y Terra Sigue en el puesto 14 Aumentando su capitalización De mercado Y aquí en el mes De mayo Miremoslo En el primero De mayo Vemos como Terra Está en el octavo Lugar Volvió a quitarle El puesto A Cardano Y Terra USD Está en el puesto Décimo Por lo tanto Son dos monedas Del top 10 Ven lo importante De esto Y como puede Afectar Todo el mundo Cripto Dos de las monedas Más importantes Del top 10 Del mundo Cripto Son las que Están En este momento En esta encrucijada No estamos hablando De una estafa Que apareció Y que llenó Las arcas Y salió Y se fue No Aquí estamos viendo Que son dos monedas Del top 10 Nada más Y nada menos Y si sumamos La capitalización De mercado De estos dos Puede estar En el top 5 Terra Fundación Sumando Su market cap De sus dos Productos estrella O de sus dos Criptos estrella Entonces una vez Dicho esto Aquí lo importante Es entender Cómo Dentro de DeFi Yama Vemos Cómo Todo el ecosistema Había obtenido Un incremento Super Notorio Del total Value Locked Hasta llegar Hasta llegar Aquí a su máximo De 30 billones De dólares Bloqueados Dentro de Los USD Y Luna Si Entonces Esto Esto es bestial Y es brutal Miren Aquí si vemos Hacia abajo En el total Value Locked En el ranking El ranking Perdón El ranking De De estas De esta categoría De los más Los proyectos Con más total De valor Bloqueado Vemos que realmente Es una masacre Porque Dentro del ecosistema De De Terra Habían proyectos Muy serios Y muy usados Como Anchor Protocol Como Mirror Como Mars Pylon Aperture Finance Spectrum Astroport TerraSwap Lido Si Nexus Protocol Y tenemos Cambios El más El más Impactado Obviamente Es Anchor Protocol Porque está Ofreciendo Casi un 20% De APY Anual Entonces Había una liquidez Enorme En este proyecto Y esto es Supremamente grave Porque Cuando hay Cuando hay Este tipo De situaciones La gran mayoría De personas Dice Yo prefiero Perder la mitad A perderlo todo Y Esa es una Forma de pensar Errónea Desde mi punto De vista Yo no lo hago Así Yo trato De encontrar Primero Si esto no es Un scan Y un ponzi Pues porque Eso ya se perdió Todo No es que se haya perdido Un 50% Si no se perdió Todo Si es un proyecto Serio Pues va a tener La posibilidad O la oportunidad De recuperarse En una línea De tiempo Por eso Mis inversiones Que tengo En UST En Anchor Las voy a dejar Dejar ahí Porque sé Que es una empresa Que está buscando Alternativas Para darle La vuelta A la situación Y si la encuentran En una franja De tiempo La inversión Va a estar ahí Mientras no se venda La inversión Va a estar ahí Entonces como les decía En la guerra De las stable coins USDT O sea Tether Es una de las stable coins Con los pasados Más oscuros Que busca Mantener su hegemonía Y prevalecer En las stable coins Como el líder Indiscutible Siendo una stable coin Centralizada Y aquí es donde Se empiezan a ver Las posibles Teorías conspirativas Y es que Cuando Vemos Dentro de CURB CURB Es un Es un protocolo DeFi Donde se puede hacer Staking Prácticamente Con todas las stable coins Más reconocidas Y con mayor capitalización Entonces es un protocolo En el que se mueven Miles de millones De dólares Sin Restricciones Sin Bloqueos de billeteras Como pasan En los exchanges Centralizados Como lo he Documentado En el canal De Telegram Bloquean Congelan Ponen el mantenimiento Retiros Depósitos Y hacen lo que A su conveniencia Quieren Aquí en CURB No Si usted quiere mover Aquí Cinco mil millones De dólares En una transacción Lo puede hacer Y entonces Aquí vemos Que Había Una pool Llamada Ford Pool Miren que ya La modificaron Aquí estaban Las cuatro más grandes Estaban USD DAI USDC Y USDT Y en este Y en este pool Se vieron Movimientos Enormes Que los Están Documentando Aquí dentro De Coindesk Si Aquí lo primero Que quiero mostrarles Es que Si esto fuera Un scan No se estaría Respaldando O asegurando El scan ¿No? O sea Comprar 1.5 billones De dólares En Bitcoin Para reforzar Su stablecoin Y las reservas De valor De la stablecoin Eso no lo hace Un scan ¿Por qué les digo Al comienzo del video Que todo lo que podía Salir mal Salió mal? Porque estas reservas También se vieron Impactadas Por la caída De precio Del Bitcoin Entonces Lo que iba a ser El respaldo Realmente no fue Respaldo Porque también cayó Y eso es donde Yo digo Que pues Fue una mala fortuna Y todo lo que podía Salir mal Para Terra Salió mal Aunque la intención Y el propósito Que ellos tenían Era obvio Respaldar Su stablecoin Y fortalecer Las reservas Para darle Fortaleza A su stablecoin Y esto fue El 5 de mayo Miren Estamos hablando De una semana Hace una semana Si yo voy a quebrar Un proyecto No le invierto 1.5 billones En Bitcoin Algo que sé Que me voy a llevar ¿Sí? Lo dejo en dólares Porque sé Que no hay volatilidad Pero si lo paso A Bitcoin Hay volatilidad Nadie se esperaba Que fuera a caer Así todo el mercado Y mucho menos El Bitcoin Aquí también Les dejo estos enlaces En los que se ve Cómo Se está tratando O sea La primera línea De De batalla Para resolver El problema Es defender El PEC Que es la paridad De 1 a 1 Del USD Con el dólar Yo aquí les dejo La información Está muy bien explicado No me voy a extender Ahí porque eso es Una lectura Que ustedes pueden hacer ¿Sí? Aquí Básicamente Lo que están diciendo Es que la reserva De Bitcoin Pues no entró A ser el propósito Que se quería Para esa inversión Que era Darle fortaleza A las reservas Del USD Porque como Cayó el precio Del Bitcoin Un 50 60% Pues ese dinero No No entró a ser La función Que se esperaba Que hicieran Hágan de cuenta Eso es como Cuando usted Refuerza estructuralmente Un edificio Con acero Con Hormigón Y eso falla Y no evita Que el edificio Se caiga Invirtió un montón De dinero En ese reforzamiento Estructural Pero a la larga No sirvió Porque Se cayó El edificio Eso no quiere decir Que no haya Se haya hecho Esa labor ¿No? Que no se haya Comprado ese acero Se haya invertido En hormigón En el reforzamiento O sea Eso es lo que no Desde mi punto de vista Yo no quiero desconocer ¿Sí? Yo quiero darle El mérito Y el crédito Al que se lo tiene Así lo que haya hecho Pues Desafortunadamente No haya tenido El impacto Que se esperaba Porque Todo lo que podía salir mal Salió mal Entonces bueno Aquí ya para ir resumiendo Y acortando el video Porque esto va para largo Esto Simplemente les dejo Las fuentes de información Para que ustedes En sus casas También investiguen Consulten Se documenten Y puedan tener Más criterio Para la hora de opinar Y decidir Y tomar una postura ¿Sí? Si esto fuera un escambio Todas estas páginas Estarían cerradas Y diría Página no encontrada Dominio fuera de Aquí vemos Que la Luna Foundation World Tenía Unas reservas Claramente establecidas Y podemos ver Y darle la trazabilidad A esas reservas ¿Sí? Si esto lo Lo vemos Hace Hace un mes Estaba Supremamente Reforzado Hoy Debido a esta caída Se han invertido Casi todas las reservas De Bitcoin De hecho Todas las reservas De Bitcoin Se invirtieron Entonces Esto es lo que yo les digo Desde mi punto de vista Ustedes creen Que una Una empresa Que está haciendo Un Ponzi Va a coger Todas sus reservas De Bitcoin Y las va a invertir Para intentar Parar esta caída No creo que lo hagan Entonces en este momento Las reservas De la fundación De Luna Tienen Un 85.14 millones De dólares Tienen 24.3 millones En USD En USD En dólares También Perdón Esto es en Terra Y esto es En dólares Normales Y tienen 61.11 millones De dólares En Avalanche Aquí los vemos En este cuadro Y está la distribución El pay de la distribución Entonces Yo le doy al César Lo que es del César Y le doy los créditos A quien se los merece No quiero ser Como dicen Los abuelos Un Judas Obrando Sin Ningún tipo De Información Tratar de parar Esta caída Eso es como Pararse Enfrente De un tren Que viene A 200 kilómetros Por hora Es Es imposible Aquí lo importante Es reconstruir Ya O sea Eso es como Intenta Si se intenta Coger un cuchillo Cuando está cayendo Hay que dejarlo Que se caiga al piso Para luego Recogerlo seguro Si usted Intenta Cogerlo En el aire Se puede cortar Y es lo que le pasó A esta fundación Tomaron todas las reservas Que habían de Bitcoin Y las agotaron aquí Y entonces Aquí es donde yo les digo Las lecciones aprendidas Es que Alguien En todo este entramado Porque aquí hay un entramado Y hay un entramado De manipulación Obtuvo miles de millones De dólares Con estos movimientos Y ténganlo por seguro Que no fue La fundación Luna Porque aquí están mostrando Sus reservas Y las billeteras Muestran las transacciones Comprando Y vendiendo Los Bitcoins Para inyectarlo aquí Y tratar de estabilizar El peg De su IOS De su moneda estable Entonces No Vuelvo y les digo No estoy tomando partido No quiero ser Ni juez Ni parte Quiero ser Lo más imparcial posible Pero quiero mostrar Las evidencias ¿Qué más Podemos ver aquí? Charles Hoskinson Muestra Que Citadel Securities BlackRock Gemini Slam Social Pueden Presuntamente Actuaron Para colapsar Al USD Ahí les dejo Este enlace Para que lo lean Y ustedes saquen Y lleguen a sus propias Conclusiones BlackRock Es el fondo De inversión Más grande Que existe en el planeta Tiene el músculo suficiente Para hacer muchas operaciones Por miles de millones De dólares Y vemos Como Citadel Puso Compró USD Aunque lo niegue Aquí en este enlace Ahora BlackRock Es el principal Respaldo De USDC Porque ellos manejan Ellos manejan Circle ¿Sí? BlackRock Es el más Importante Administrador De Circle Que es la reserva De USDC La segunda Stablecoin Más usada Entonces Aquí ustedes Pueden ver Tips Que pueden ser Importantes Revisar Porque son Posibles teorías O presuntas Teorías Conspirativas Y Enemigos Un proyecto Siempre Va a tener Y más un proyecto Tan exitoso Como Terra Que en un año Logró estar En el top 10 En un solo año Llegar al top 10 Y superar A proyectos Como Cardano Entonces Enemigos Va a tener Todos Y los principales Es la banca Tradicional Y más porque Ellos se enfocaron En stablecoins De las principales Monedas fiat Del planeta Entonces ¿Era una amenaza? Claro que sí No estoy No estoy Asegurando Nada Ni aseverando Nada Recuerden Que esto Es solo Fuentes de información Las conclusiones Llegarán A ustedes Ahí A su tiempo Y bueno Se alargó un poco El video Pero era importante Compartirles a ustedes Toda esta información De valor Yo sé que aquí Hay mucho Por seguir revisando Van a seguir Saliendo evidencias Gracias a que Todo está En una blockchain Se pueden ver Las transacciones Se puede hacer Trazabilidad Y se puede Ahondar un poco más En que es lo que está pasando Esto es desde mi punto de vista ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Como les dije Yo no voy a tocar Mis inversiones De Anchor Lo que está en USD Se queda en USD Lo que tengo En staking de Luna Dentro del Terra Station Se queda ahí Lo que sí hice Fue comprar Luna Compré 300 dólares A 28 centavos De dólar Una parte Otros a un dólar Otros a tres Yo venía comprando Cada vez que venía cayendo Porque es un proyecto En el que sigo Creyendo La tecnología La usabilidad Los servicios Las alianzas Los protocolos Pienso Que es un proyecto Que si encuentran La solución Para estabilizar El PEC Del USD Tiene futuro Si Le va a tener Que Invertirle mucho trabajo Tiempo y energía Para recuperar Sobre todo La confianza Pero Una vez que se entienda Realmente Que fue lo que pasó Y se encuentre La forma De corregirlo Se van a dar Las soluciones Y van a llegar A un buen puerto Porque las lecciones Aprendidas Que van a tomar De esta enseñanza Son muchísimas Y cuando Este tipo de cosas Suceden Yo quiero que Se queden Para cerrar Con esta información Los cinturones De seguridad En los vehículos Se crearon Porque hubo muchas muertes De personas Que nunca se ponían El cinturón Si Los avances En la era especial Se dieron Porque hubo Transbordadores Que explotaron En el aire Cuando una empresa Es capaz De reconocer Sus errores De sentarse Juicioso A trabajar Para corregirlos Para encontrar Soluciones Y pone Todo su esfuerzo En lograrlo Para mi Es un proyecto Que merece Mi respeto Y merece Mi Mi aprobación Eso es lo que Simplemente Quiero decir Desde mi humilde Punto de vista Cada uno de ustedes Tiene un punto de vista Y es respetable Pero Quería darles Mi opinión Con argumentos Con evidencias Sólidas Y con las fuentes De información Que les dejo citadas En la descripción Del video A todos ustedes Un buen día Y nos vemos En la siguiente entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!